Muy buenas androides, nuestro canal se llama Tutoriales Android HD y hoy vamos a venir con la primera palabra, el nombre de nuestro canal y en este caso vamos a realizar el tutorial de cómo instalar Exposed Framework en Android Lollipop. Así que comenzamos con el vídeo. ¿Qué es el Exposed Framework? Hay que tener unos datos en cuenta, ya que para la realización de la instalación de esta aplicación, esta personalización que se le hace a nuestro teléfono, debéis tener varios puntos en cuenta. Uno de ellos es que necesitáis el root, es decir, permiso superusuario sí o sí en vuestro teléfono. Por otro lado, necesitáis tener instalado un custom recovery. Se recomienda realizar una copia de seguridad de nuestro teléfono a través del custom recovery, un backup. Y por otro lado, también informaros de que esta modificación del sistema no funciona para dispositivos Samsung que tengan instalada la ROM Stock. Es decir, si tú tienes un dispositivo Samsung con una ROM 100G Mod, sí que te va a funcionar perfectamente, pero si no tienes una ROM modificada, es decir, si tienes tu propio Samsung con la ROM Stock, la ROM con la que ha venido de fábrica, no va a funcionar y seguramente se cree un bootloop. ¿Qué es un bootloop? Pues es un reinicio continuo del sistema, así que no te va a iniciar el teléfono. Por otro lado, también la instalación de esta modificación en vuestro teléfono es totalmente bajo vuestra responsabilidad. No os hacemos responsables, ni yo ni el creador de este módulo, de que vuestro teléfono se briquee o cualquier otra cosa que le pueda suceder. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con la instalación y el procedimiento de la instalación de esta modificación de Exposed Framework en nuestro dispositivo. Lo que tenemos que hacer para la instalación de Exposed Framework en Lollipop es descargar los dos archivos que os dejaré en la descripción del vídeo y os quedarán tal cual que así. Lo pasáis a vuestro teléfono y os quedará un archivo llamado ExposedArm, la fecha .zip y por otro lado ExposedInstaller, en este caso es una versión 3.0 Alpha, os lo recuerdo ya que esta versión de Exposed Framework en el Lollipop apenas se acaba de sacar y pues está en una versión Alpha, no es estable totalmente por ahora, pero poco a poco el creador de esta aplicación pues va a ir estabilizando esta aplicación para los dispositivos Android que dispongan de Android Lollipop. Así que lo primero que tenemos que hacer es con este archivo .zip colocado en la memoria interna de nuestro dispositivo, vamos a apagar nuestro teléfono y lo vamos a iniciar en el modo Recovery. Y en este caso yo tengo el Nexus 5 en mis manos, por lo que el modo Recovery se realizaría el inicio pulsando botón de volumen menos conjuntamente con el botón de Power. Así que volumen menos y botón de Power, ahí ya lo tenemos, ahora movemos, Recovery Mode, pulsamos Power, esperamos a que inicie y ya nos dice 10Win y ya nos encontramos aquí en el Recovery, nos vamos a Install o en caso de que queráis realizar un Backup, que os lo recomiendo, pues os vais a Backup y hacéis un Swipe directamente, yo en este caso ya lo he realizado, por lo que voy a pasar directamente a la instalación, ExposedArm.zip, Swipe, esperamos, y ahora nos vamos a Reboot System, vamos a esperar a que el sistema se reinicie, para ahora mismo vamos a realizar la instalación de la aplicación de Exposed Framework, así que esperamos a que se inicie por completo, ya se acaba de iniciar, bueno, ahora está optimizando todas las aplicaciones, por lo que vamos a esperar a que optimice todas y ahora volvemos de nuevo. Ya lo tenemos listo, iniciamos y pues vamos a nuestro gestor de archivos para instalar la aplicación de Exposed Framework, nos vamos a Dispositivo, Exposed Installer, bueno, en este caso teníamos que tener activados los orígenes desconocidos, así que lo activamos, volvemos de nuevo, instalamos, Exposed Installer, y ahora pues vamos a ver como ya está instalado el Exposed Framework en nuestro dispositivo. Esperamos que se instale. Bueno, en este caso a mi parece ser que me ha tardado un poquito, no sé si en vuestro caso será igual, pero bueno, el caso es que vamos a abrir, y ya nos dice, bienvenido al instalador Exposed, aquí ya tenemos todo instalado, así que ahora hemos instalado la personalización del Framework a través de Recovery, por lo que ahora tenemos la aplicación aquí, y pues en los módulos podemos ir encontrando todos los que vayamos a descargar, vamos a ir a descarga, a ver los módulos que hay hasta ahora, y bueno, pues hay algunos que están para Lollipop y otros para Android 4.4, pero se dice de que el API no ha cambiado, por lo que el mismo módulo de 4.4 va a servir para Android 5.0 Lollipop, por lo que vosotros ya podéis ir programando los módulos que queráis, os adelanto desde aquí que Gravity Box ya ha actualizado su módulo para que funcione en Android Lollipop, en este tutorial no lo vamos a hacer, pero puede que en el siguiente sí, así que la semana que viene no, que es el Mobile World Congress, sino la siguiente, pues volveremos quizás con un tutorial de utilizar el módulo Gravity Box en Exposed Framework, para la modificación de parámetros de vuestro dispositivo, para modificarlo totalmente a vuestro gusto. Así que hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado, si es así, no olvidéis en darle un buen like, agregad el vídeo favorito, suscribiros al canal si no lo estáis, no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, compartir el vídeo por estas mismas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima androides!